Música Viene de lleno, viene el pique ahí, ¿verdad? Viene el pique, viene el pique Viene el pique Viene pescando, viene el pique Viene lo vienes pescando Viene lo pique Viene lo pique Viene que se van a llegar para alla Viene esta llave Viene allá Viene el pique Viene el pique Viene el pique Viene Meeee ¡No vino! ¡Vaya, no! ¡Vaya! ¡Vaya, no! ¡Vaya, pensar y va! ¡No vino! ¡Toco! ¡Yo atravesado ahora! ¡Van aこれ! ¡Vayan para la verga! ¡Van aこれ! ¡Hanle! ¡Vayan para la verga! ¡Van ya para la verga! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Qué puchera!